Estos test son más efectivos que la aspirina en la prevención de coágulos sanguíneos. Aproximadamente el 30% de las personas mayores de 50 años toman aspirina a diario para prevenir coágulos sanguíneos. Es una estadística impactante. Sin embargo, algunos test y alimentos poseen excelentes propiedades anticoagulantes y pueden servir como opciones naturales. Se examinan 8 test y 5 alimentos para mejorar la circulación sanguínea y evitar la formación de coágulos. ¡Empecemos! No es sorprendente que el té de jengibre sea el primer té que mencionamos. Este té ha estado presente en la medicina tradicional china por más de 5.000 años. El gingerol es la clave. Este compuesto posee propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes. La separación de las plaquetas ayuda a prevenir accidentes y problemas de salud graves como la trombosis. El jengibre también beneficia la circulación, fortalece la inmunidad y favorece la digestión al estimular la saliva y la bilis. Se aconseja consumir esta infusión entre comidas o en ayunas por la mañana. Esto facilitará la absorción de los nutrientes. Es fundamental ser cauteloso, ya que un exceso en el consumo puede causar acidez estomacal, inflamación e interferencia con la diabetes y la medicación anticoagulante. El ginkgo biloba es una excelente alternativa para aquellos que buscan mejorar su circulación. Es el segundo té más popular en nuestra lista. Este té ayuda en la reducción de la acumulación de plaquetas, lo cual facilita el funcionamiento del corazón. Este té también puede mejorar la función cognitiva, ya que disminuye la ansiedad, la depresión y los dolores de cabeza, mientras reduce el vértigo. El mejor momento para su consumo es por la mañana o en las primeras horas de la tarde para aprovechar su efecto energizante y beneficios que mejoran el enfoque sin perturbar el descanso. Es recomendable consumirlo con moderación, ya que puede causar dolores de cabeza y mareos. Además, grandes cantidades pueden interactuar con medicamentos anticoagulantes, antidepresivos y fármacos antiepilépticos. Imagínese un té que, además, mejora la inmunidad y la circulación, al tiempo que reduce la inflamación. Suena fantástico, ¿verdad? Este es el té de cúrcuma. Es el tercer elemento en nuestra lista. Este té contiene curcumina, la cual es una sustancia que puede mejorar el flujo sanguíneo, la digestión y el alivio de dolores musculares y articulares. Es una excelente alternativa para las personas que sufren de artritis. Es fundamental consumir té de cúrcuma, entre comidas o en ayunas por la mañana. Esto facilitará la absorción de sus compuestos beneficiosos. Recuerda beber té de cúrcuma con moderación debido a que puede causar problemas estomacales, como náuseas y dolor. También puede interferir con los medicamentos anticoagulantes y antiinflamatorios para la diabetes. Comparte tus vivencias en los comentarios si has tomado té de cúrcuma con moderación y experimentado mejoras en tu salud. El té verde tiene numerosos beneficios y es muy popular. Las catequinas del té verde son esenciales para mejorar la circulación y prevenir complicaciones serias como accidentes cerebrovasculares y trombosis. El té verde no solo actúa como anticoagulante, sino que también contribuye a mejorar la salud cardiovascular. Incrementa el metabolismo, favorece la pérdida de peso, mejora la inmunidad y puede mejorar la función cerebral. Debes consumir este té por las mañanas o al inicio de la tarde, dado que su contenido de cafeína puede causar dificultades para conciliar el sueño si se consume por la noche. El consumo de té verde debe ser en cantidades reducidas, ya que puede causar insomnio, nerviosismo y trastornos gastrointestinales. Además, puede interferir con los medicamentos anticoagulantes, betabloqueantes y algunos antibióticos. El quinto té de nuestra lista es el té de hibisco, ideal para la salud del corazón. Este té contiene una gran cantidad de polifenoles y antocianinas que benefician la circulación y disminuyen la presión arterial. Además, ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular y disminuye el riesgo de ataque al corazón. El té de hibisco, además de sus propiedades anticoagulantes, es beneficioso para la pérdida de peso, ya que ayuda a reducir la absorción y toxicidad del almidón y el azúcar. Se aconseja consumir este té por las mañanas o al inicio de la tarde, ya que es energizante y puede ayudar con la digestión. Se debe evitar el consumo excesivo, ya que puede provocar una disminución de la presión arterial, problemas digestivos e interferir con medicamentos para la diabetes y la presión arterial. El té de ajo es increíble. La alicina es la razón por la cual nuestro sexto té es tan popular. Este compuesto ayuda a controlar las plaquetas, lo que disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular y trombosis. El té de ajo puede tener un sabor intenso, pero sus beneficios hacen que sea valioso. No solo previene los coágulos sanguíneos, sino que también mejora la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico y combate infecciones virales y bacterianas. Este té se consume por la mañana o justo antes de comer, dado que el cuerpo lo absorbe con mayor facilidad. También beneficia la digestión. El consumo moderado de té de ajo es recomendado, ya que cantidades excesivas pueden provocar trastornos digestivos y mal aliento. Y puede interferir con los medicamentos para la presión arterial y la diabetes. Ahora se investigará el té de clavo. Este té contiene eugenol, que posee propiedades antiinflamatorias y es anticoagulante. Este té ayuda a reducir el riesgo de problemas cardiovasculares al prevenir la aglomeración de plaquetas. El té de clavo es beneficioso no solo para prevenir los coágulos de sangre, sino también para aliviar los dolores de muelas, fortalecer el sistema inmunológico y combatir infecciones fúngicas y bacterianas. El té de clavo puede ayudar a aliviar las molestias estomacales y favorecer la digestión. Los expertos sugieren consumirlo después de las comidas. Sin embargo, el té de clavo puede desencadenar respuestas alérgicas y trastornos gastrointestinales. Y puede interactuar con medicamentos anticoagulantes. El té de canela es una excelente opción para aquellos que disfrutan de un toque de picante. Por consiguiente, ocupa el octavo lugar en nuestra lista de tés. Este té previene la agregación plaquetaria y protege al cuerpo de problemas circulatorios, tales como trombosis o accidente cerebrovascular. El té de canela tiene numerosos beneficios, incluidas propiedades anticoagulantes. También contribuye a regular el azúcar en sangre, alivia las molestias digestivas y puede disminuir el dolor en las articulaciones. Se puede aumentar la energía y controlar el azúcar en la sangre durante todo el día si se consume temprano en la mañana o al final de la tarde. Es preferible siempre limitar la ingesta, ya que puede ser tóxica para el hígado y causar problemas gastrointestinales. Puede interferir con la diabetes y los medicamentos anticoagulantes. Si tras leer este artículo aún no disfrutas del sabor de nuestras infusiones, se sugiere probar otros 5 alimentos que pueden mejorar la circulación y reducir el riesgo de coágulos sanguíneos. El pescado azul es beneficioso para la salud cardiovascular, dado que suministra a nuestro cuerpo proteínas y aminoácidos esenciales. El salmón, el atún y las sardinas, por ejemplo, poseen un alto nivel de ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades anticoagulantes. Esto ayuda a disminuir la inflamación y la agregación plaquetaria. Incorpore vegetales de hojas verdes a su alimentación, como espinacas o col rizada. Estas verduras contienen altos niveles de nitratos naturales y vitamina K, que contribuyen a mantener la salud del sistema cardiovascular. También evitan la formación excesiva de coágulos. ¿Por qué no agregar aceitunas a estas hojas para darle un toque saludable y sabroso? Las aceitunas son abundantes en polifenoles y grasas monoinsaturadas, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Este alimento favorece la adecuada circulación sanguínea y la salud del corazón. Combinar frutos rojos con frutos secos es una excelente forma de comenzar el día. Los flavonoides se hallan en frutas como los arándanos, las fresas, las frambuesas y las moras. Ayudan en la reducción de la inflamación y en la prevención de coágulos de sangre. Al combinarse con nueces ricas en omega 3 y vitamina E, pueden mejorar la circulación, fortalecer el corazón y regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, se ofrecen algunos consejos extra para complementar tu alimentación. Beber mucha agua mejora la circulación y la salud de tu corazón, previene la deshidratación, que puede incrementar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, y participar en actividades físicas regulares como correr, andar en bicicleta, nadar y estirarse, si se permanece sentado durante largos periodos de tiempo. Evitar el alcohol y fumar. Mantener un peso corporal saludable es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y coágulos sanguíneos. Realizar análisis de sangre y chequeos regulares para monitorear su sistema cardiovascular. En particular, consultar con su médico antes de consumir cualquiera de los alimentos y tés que hemos mencionado hoy, pueden evaluar su situación y ofrecer la mejor recomendación. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tipos de té o comida te gusta consumir? Comparte tus vivencias en la sección de comentarios y comparte este video con tus familiares y amigos. Estoy convencido de que sacarán provecho de estos datos. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.